Bienvenidos a un nuevo vídeo de Matete. En este vídeo aprenderemos a determinar la inversa de una matriz de 3x3 por el método de Gauss-Jordan. Muy bien, tenemos aquí nuestra matriz. Debemos recordar que lo primero que se hace es que determinamos si podemos invertir esta matriz y debe cumplir dos condiciones. Que sea una matriz cuadrada que como podemos ver como es de 3x3 si cumple esta característica y el determinante tiene que ser diferente a 0. Como su determinante es 6 entonces sí podemos invertir esta matriz que está aquí. Muy bien, como vamos a usar el método Gauss-Jordan lo primero que nos dice este método es que tenemos que ampliar nuestra matriz. Para ello la ampliamos con una matriz que sea del mismo tamaño, es decir de 3x3, pero tiene que ser una matriz de identidad. Recordando que la matriz de identidad tiene todos sus elementos de la diagonal principal iguales a 1 y los demás elementos son 0. Estas líneas punteadas las voy a añadir porque después van a aparecer algunas fracciones y nada más no queremos confundirnos con los renglones. Bueno, vamos a ver un adelanto de lo que sería el resultado final al que queremos llegar. Observemos que del lado izquierdo ya en este resultado final tenemos la matriz de identidad y del lado derecho nos aparece una nueva matriz que esta va a ser la matriz inversa. Para llegar a esto se hacen ciertas operaciones que es lo que vamos a estar viendo en este vídeo. Muy bien, lo primero que hacemos por este método vamos a trabajar por columnas. La primera columna, después la segunda y finalmente la tercera. Empecemos por la primera columna ubicando el primer término que tenemos. Este 2 que está aquí tenemos que convertirlo en un 1. ¿Por qué? Recordemos que queremos llegar a una matriz de identidad, entonces este 2 lo pasamos a ser 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Todo el renglón lo vamos a dividir entre 2. Esto se escribe de la siguiente forma. El renglón 1 se va a dividir entre 2 y lo que nos salga va a ser nuestro nuevo renglón 1. Quedaría de la siguiente forma. El 2 lo dividí entre 2 y me dio 1. Los demás términos también fueron divididos entre 2 y estos de aquí son los resultados de cada uno. Ahora, en el caso del segundo renglón que está vacío y el tercero, los pusimos así porque sencillamente los vamos a pasar tal cual. Esto que tenemos aquí lo vamos a volver a escribir así tal cual está. Vamos a ver qué sigue de acuerdo con este método. Muy bien, ahora ya que logramos obtener este 1 necesitamos trabajar estos dos elementos que están aquí y los queremos convertir en ceros. Así que vamos a ver de qué forma se hace esto. Muy bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar todo el renglón y me lo voy a traer aquí abajo porque le vamos a hacer cierta operación. También vamos a hacer lo mismo con este tercer renglón. Ahora yo lo voy a poner de este lado y vamos a ir trabajando cada uno. Vamos a empezar con este que tenemos aquí, el segundo renglón. Lo que se hace es que este primer renglón que tiene este 1 que obtuvimos lo vamos a poner aquí abajito y lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por menos 4. ¿Por qué? Si yo multiplico todo el renglón por menos 4, este 1 al ser multiplicado por menos 4 nos va a dar menos 4 y si yo lo sumo con este 4 positivo nos va a dar 0 y eso es lo que estamos buscando. Vamos a ver el desarrollo. Primero hago la multiplicación menos 4 por 1 es menos 4, menos 4 por 2 es menos 8, menos 4 por 3 es menos 12, menos 4 por 1 medio es menos 2 y menos 4 por 0 en ambos casos es 0. Así que esto que está aquí lo voy a reescribir de este lado ya quitando la multiplicación porque eso fue lo que nos salió. Muy bien y lo que vamos a hacer nada más es que vamos a sumar o restar dependiendo los signos. En sí se suma todo pero si hay signos negativos pues se va a tener que restar es decir 4 menos 4 nos da 0, 5 menos 8 nos da menos 3, 6 menos 12 nos da menos 6, 0 menos 2 nos da menos 2, 1 más 0 nos da 1 y 0 más 0 nos da 0. Esto que obtuvimos aquí va a ser nuestro nuevo renglón, nuestro nuevo renglón 2. Así que lo vamos a escribir en donde corresponde. De esta forma se hace. Vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora con el renglón número 3. Entonces volvemos a escribir el renglón 1 que es el que tenía el 1 que es el que digamos es nuestro auxiliar ahorita nos está ayudando a generar los ceros y vamos a multiplicarlo en este caso por menos 3. Lo multiplicamos por menos 3 porque al multiplicar este 1 por menos 3 y sumarlo con el 3 de arriba nos va a dar 0. Vamos a verlo. Primero hacemos la multiplicación menos 3 por 1 es menos 3 y bueno menos 3 por 2 es menos 6 y podemos ver cada una de las multiplicaciones. Una vez que multiplicamos aquí estoy escribiendo lo que nos salió de la multiplicación. Sencillamente tenemos que llevar a cabo la suma o resta dependiendo de los signos. 3 menos 3 nos da 0. 1 menos 6 nos da menos 5. Menos 2 menos 9 nos da menos 11. 0 menos 3 medios nos da menos 3 medios. 0 con 0 nos da 0 y 1 más 0 nos da 1. Muy bien esto que obtuvimos es nuestro nuevo renglón 3 que es esto que está aquí y bueno en el caso del renglón 1 ese lo escribimos tal cual así como lo teníamos en la matriz nada más lo vamos a pasar tal cual. Como vemos nuestra primera columna ya la tenemos como queríamos. Vamos a trabajar lo mismo con la 2 y la 3 pero antes les quiero mostrar cómo todo lo que acabamos de hacer en las operaciones de aquí abajo se resume en esto que está aquí. Miren en el caso del renglón 2 o sea este renglón que está aquí lo generamos siguiendo este procedimiento de aquí. Recuerden que el renglón 1 que es este de acá arriba lo multiplicamos por un menos 4 y después lo sumamos con el renglón 2. Eso nos generó nuestro nuevo renglón que escribimos aquí. Para crear este que está aquí que estoy señalando tuvimos que multiplicar el renglón 1 por menos 3 y después sumarle el renglón 3 y eso nos generó el nuevo renglón 3 que es este que está aquí y esta es la metodología que se sigue y que vamos a estar utilizando. Muy bien ahora nos vamos a concentrar en este menos 3 que tenemos aquí. ¿A qué lo vamos a llevar? Bueno queremos que sea 1 positivo entonces vamos a dividir todo el renglón 2 entre menos 3 y eso nos va a dar un nuevo renglón 2. Haciendo la división nos quedaría de la siguiente forma 0 este menos 3 entre menos 3 nos va a dar 1 positivo y aquí podemos ver el resultado de cada uno de los otros términos ya divididos entre menos 3. Muy bien ahora ya tenemos el 1 en nuestra segunda columna estamos trabajando la segunda columna tenemos el 1 nos falta que estos dos elementos que están en las orillas sean ceros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se sigue la misma metodología que seguimos hace ratito. Tomamos la columna en la que queremos generar el 0 que va a ser este de aquí y la escribimos y tomamos también la otra que sería esta de aquí la tercera y lo pasamos para acá este tercer renglón. Bueno vamos a empezar primeramente con este escribimos el renglón que tiene el 1 que va a ser nuestro auxiliar es decir este segundo renglón ahora va a ser el que nos va a estar ayudando y lo vamos a multiplicar para este caso por menos 2 porque al yo multiplicar este 1 por menos 2 se va a hacer 0 con este 2 positivo de arriba. Vamos viendo primero la multiplicación al multiplicar sería menos 2 por 0 nos da 0 menos 1 menos 2 perdón por 1 nos da menos 2 menos 2 por 2 es menos 4 menos 2 por 2 tercios es menos 4 tercios menos 2 por menos 1 tercio son 2 tercios positivos son 2 tercios positivos y menos 2 por 0 es 0. Ya multiplicado lo voy a volver a escribir aquí y llevo a cabo la suma o resta dependiendo con los signos. 1 más 0 nos da 1, 2 menos 2 nos da 0 que es el que estamos buscando. 3 menos 4 nos da menos 1, 1 medio menos 4 tercios nos da menos 5 sextos, 0 más 2 tercios nos da 2 tercios y 0 más 0 nos da 0. Este de aquí va a ser nuestro nuevo renglón entonces lo vamos a escribir en la posición del renglón 1 porque es el nuevo renglón que generamos. Vamos a hacer lo mismo pero ahora con este que ya separamos de este lado. Escribimos nuevamente el renglón que nos está ayudando que en este caso es el renglón 2 y lo vamos a multiplicar por 5 para que este 1 positivo que está aquí se haga 5 y sumado con este menos 5 nos dé el 0 que queremos. Al hacer la multiplicación del 5 por todo este renglón obtenemos estos valores que están aquí abajo 0, 5, 10, 10, 10 tercios, menos 5 tercios y 0. Así que lo voy a reescribir aquí para poder hacer la suma. Muy bien, entonces vamos a llevar a cabo la suma. Sería, o la resta dependiendo, 0 más 0 es 0, menos 5 más 5 es 0, es el que estamos buscando. Menos 11 más 10 nos da menos 1, menos 3 medios más 10 tercios nos da 11 sextos, 0 menos 5 tercios nos da menos 5 tercios y 1 más 0 nos da 1 positivo. Esto que obtuvimos aquí va a ser nuestro nuevo renglón 3 ya modificado. Así que lo vamos a escribir en donde va el renglón 3. Y finalmente el renglón número 2 lo vamos a escribir tal cual está. Las operaciones que se llevaron a cabo fueron estas de aquí. Si quieren analizarlas con más calma ustedes pueden pausar el vídeo y ver cómo se resume las operaciones que ya hicimos ahorita. Muy bien, entonces ya tenemos la primera columna lista, la segunda columna, vamos a trabajar la tercera columna. Vamos a ubicar ahora este menos 1 que está aquí, recordando que lo queremos convertir en un 1 positivo. Entonces lo único que vamos a hacer es que ese renglón, el renglón 3, lo vamos a multiplicar todo por menos 1. Nos va a dar un nuevo renglón 3 que es el que estamos buscando. Al hacer la multiplicación vemos que solamente cambiaron los signos. Este 1 se hizo positivo, este término se hizo negativo, este se hizo positivo y este se hizo negativo. Muy bien, vamos a ver qué sigue a continuación. Ya solamente nos faltarían convertir en ceros estos dos términos que están aquí porque recordemos que queremos llegar a la matriz de identidad y esas posiciones deben tener valor de cero. Así que hacemos lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a tomar el primer renglón, nos lo traemos para acá abajo y hacemos lo mismo con este segundo renglón y nos lo traemos para acá. Este de aquí ahora va a ser nuestro renglón auxiliar o ayudante, así que lo vamos a poner aquí abajo. Hacemos la multiplicación correspondiente, nada más que observen. En este caso, este renglón que normalmente solemos multiplicar, ya no ocupamos multiplicarlo porque el valor que está aquí es 1 positivo y al sumarlo con este 1 negativo ya nos va a dar el 0 que estamos buscando, por eso aquí ya no ocupamos multiplicar por nada. Sencillamente hacemos la suma, entonces sería 1 más 0 nos va a dar 1, 0 más 0 es 0, menos 1 más 1 es 0, menos 5 sextos menos 11 novenos se suman y nos da menos 16 sextos, 2 tercios más 5 tercios son 7 tercios y 0 menos 1 nos da menos 1. Este que obtuvimos aquí va a ser nuestro nuevo renglón 1 en la matriz que vamos a generar y lo escribimos en su lugar correspondiente. Hacemos lo mismo con este segundo renglón que ya habíamos separado al principio. Escribimos debajo el renglón que nos va a estar ayudando, que en este caso es el 3 y aquí sí tenemos que multiplicar. Vamos a multiplicar por menos 2 para que este 1 positivo sea menos 2 y al sumarlo con este nos dé el 0 que buscamos. Haciendo la multiplicación de menos 2 por todo el renglón obtenemos estos valores que estoy señalando aquí abajo. Sencillamente los sustituimos aquí en la parte para llevar a cabo la suma y comenzamos a sumar o restar dependiendo los signos. 0 con 0 nos va a dar 0, 1 más 0 nos da 1 positivo, 2 menos 2 nos da 0 que es el 0 que estamos buscando, 2 tercios más 22 sextos nos da 13 tercios, menos 1 tercio menos 10 tercios nos da menos 11 tercios y 0 más 2 nos da 2 positivo. Muy bien, esto que nosotros obtuvimos aquí es nuestro nuevo renglón 2, entonces lo vamos a escribir en donde corresponde y finalmente este renglón, el renglón 3 no le hacemos nada, sencillamente lo pasamos así tal cual está. Estas de aquí fueron las operaciones que llevamos a cabo para generar esta nueva matriz y esto que obtuvimos como podemos ver ya es el resultado final. Esta de aquí es la matriz inversa de la matriz que teníamos al principio. Muy bien, pues esto sería todo por este vídeo. Si te gustó no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales las cuales estarán en la descripción de este vídeo. Si deseas que hagamos algún vídeo en particular no olvides que nos lo puedes hacer hacer saber en los comentarios o en nuestras redes. Esto sería todo y nos vemos en un próximo vídeo.